Con estas medidas que van en línea de lo que ha establecido el presidente Alvarado en el plan de contención de gastos y sobre todo de austeridad, desde el ministerio hemos asumido este reto con muchísima seriedad desde que nos incorporamos y en este momento estamos presentando con este plan de ahorro y austeridad un monto cercano a los 5.766 millones que va a representar de menos gasto en el 2019. A mí me parece que con este ejemplo que estamos dando del ministerio, por supuesto que ha tenido la administración del presidente Alvarado, esto nos convoca a todos y a todas, a cada uno poner de nuestra parte y nosotros así como estamos ahorrando en pluses salariales 230 millones, en alquiler de bodegas más de 500 millones, en viajes al exterior, en una serie de medidas que tal vez individualmente no signifiquen tanto, ya vemos cómo en este momento nosotros podemos dar el ejemplo y estamos enviando un mensaje correcto a la ciudadanía de poder ahorrar más de 5 mil, casi 6 mil millones.